La alcaldesa de Albacete, Carmen Bayot, ha sido la encargada de presidir el acto institucional celebrado con motivo del Día Internacional de la Mujer. Conmemoramos hoy, un año más, el Día de la Mujer y lo hacemos pues homenajeando a nueve personas, grupos o asociaciones, como van a ver ahora cuando las enumere, que durante toda su vida han luchado, han luchado por esa igualdad entre los hombres y las mujeres que seguimos luchando día a día, pues toda la sociedad y sobre todo han luchado y han contribuido mucho a quitar, a remover esos obstáculos que impiden que las mujeres a la hora de la verdad, a la hora de desarrollar nuestra vida laboral o familiar, pues vemos que esos obstáculos impiden la igualdad de oportunidades que tenemos que tener. Estas personas que hoy vamos a homenajear, personas o asociaciones, son Lolita Aroca, en el área de medios de comunicación, la Fundación Nexus de Albacete Balompié, el área de deportes, María Luisa Celorrio, en el área de la Mujer en el Servicio Público. Las corales, Sándalo, María Auxiliadora y El Pilar, en definitiva son las tres corales tanto del barrio El Pilar como de Fátima, como de San Pablo. También Aglae Jiménez, en el área de la solidaridad y voluntariado. Antonia Pastrana, en el área de la Mujer Trabajadora y Emprendedora, presidenta de las Asociaciones de Mujeres Empresarias, y por supuesto a Encarna Rodríguez, de toda la vida en defensa de la igualdad. Encarna todos la conocemos desde su asociación, pero les puedo asegurar que también está desde el mundo del asociacionismo, como también en el mundo empresarial, está siempre luchando por que la mujer acceda al mundo empresarial, sobre todo todas esas personas con discapacidad, que les resulta si ya de por sí el acceso a la mujer al mundo laboral siempre lo tenemos un poquito más difícil, si encima hay algún tipo de discapacidad, la cosa se incrementa y mucho. Yo creo que con este acto muy entrañable y simbólico de reconocimiento a unas grandes mujeres de la sociedad albaceteña, se demuestra cómo se va a conseguir esa igualdad de oportunidades y unas mujeres que están totalmente comprometidas con Albacete y que están comprometidas para seguir trabajando en el fomento de los valores igualitarios entre hombres y mujeres. Bayot ha finalizado dándole la enhorabuena y las gracias por contribuir en la calidad de vida de la mujer albaceteña y en definitiva en la calidad de vida de toda la sociedad.